¡Ahí está! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Máquina dice uno! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! Bueno, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien, niños! Oye, este... Este fin de semana ha sido la G7, la cumbre en la que se reúnen todos los líderes del mundo y también invitan a Donald Trump, ¿sabes? Para que tú veas un poquito la diferencia Bueno, el evento ha dejado una foto ya viral en las redes que describe la actitud de los participantes Vamos a recordarla, amigos, mira, es esta Fíjate, primero, no sonríe nadie Si no fuera porque es burdo decirlo, os diría que están todos hasta los cojones ya de... Pero no es un lenguaje apropiado para un presentador Fijaos en Trump, que es el hombre más poderoso del mundo y está con la actitud de que, si le enfadas, se lleva la pelota, ¿sabes? Está como... No me ajunto con el resto de naciones Bueno, Merkel parece que le está hablando a Donald como si fuera un niño de 5 años Si no fuera porque Trump es menos listo que un niño de 5 años Pero... Está como diciendo... Soy muy fan de primer ministro japonés que está diciendo Yo me quiero ir a mi casa... Alemania lo ha calificado como el encuentro de desastre diplomático Que dices que te esperabas también El caso es que Trump canceló todos los acuerdos El tío, pues bueno, dio por saco todo lo que pudo Pero más o menos, no sé, no se mojó Y ya cuando volvía en el avión Tuitea lo suficiente como para cargarse todos los acuerdos Este tío es un crack en lo suyo Tiene más peligro el botón de tuitear en su móvil que el nuclear O sea que... Y toda la gente... ¿En serio ha tuiteado esa mierda? Sí, sí Una cumbre que no ha servido para nada Pero no se ha dejado grande en momentos Como por ejemplo El apretón de manos entre Trump y Macron Que ya es una tradición Macron, tradición El presidente francés Fíjala Está el tío allí Muy bien Es muy habitual que se den una mano fuerte Pero fijaos Bueno, Macron está guiñando un ojo ¿Era eso o se le escapaba un pedo? O sea... Pero... Un momento ¿Veis la mano, no? ¿Veis el apretón? Fijaos cómo le queda la mano a Trump Foto inmediatamente después Mira ¿Lo ves? ¿Ves toda la marca esa? ¡Qué fuerte! Es una... Bueno Una explicación es que Trump destiña Eso podría ser Que a ti te queda un dedo rosa Y la otra es que dicen que Donald tiene mal la circulación Joder, con lo sano que se le ve, ¿no? Eso no puede ser Porque para eso debería tener corazón Y ojo Ojo que estos dos Ya llevan tiempo, como os decía Compitiendo entre sí Para ver quién apreta más Esto es muy machirulos ¿Sabes? De... ¿Sabes? ¿Sabes? Esa gente que te coge la mano Y dice No sé si me aprecio o me quiere matar ¿Sabes? Fijaos en este encuentro del año pasado Vamos a dejar los 29 segundos que dura Es el Barça-Madrid de los apretones Vamos a verlo, por favor Ahí se... Están recibiéndolo Esto es en París Bien Le da la mano Venga Sí, sí Palmadita en mano Macron pierde el equilibrio un poquito Pero luego el otro se lo lleva Lleva al asco a su sardina Le toca el pechito A tu mujer You really Give me a kiss Give me a kiss No deja la mano Le coge la mano a la otra Ya tiene dos manos Espérate 29 segundos ¿Qué te parece? No tenía más manos ya para coger Macron está pensando Liberté, Galité Y me lo apreté también Bueno Y este señor Líder de una potencia mundial Trump se reúne con otro Con Kim Jong-un Para hablar de política nuclear Ahí los que tenemos un apretón Somos todos los demás ¿Vale? Vamos a ver Si es tan chulo Para darle la mano Al chino loco Bueno Han salido nuevas encuestas Sobre intención de voto Amigos Los nuevos resultados Sitúan al PSOE Como primera fuerza Y Ciudadanos Baja al puesto 3 Por detrás del PP Oh Sabía que os originaría esto Qué disgusto Qué disgusto llevamos Amigos Si Rivera hiciera ahora el test De qué personaje de French eres Le salía el sofá ¿Sabes? Qué Qué bajada Como decían en Valencia Qué ostión Qué ostión Bueno Una pena Una pena Con lo que le gusta a Rivera Estar pues de subidón ¿No? En las encuestas digo Entonces nosotros A ver No sé qué Tenéis en la cabeza Nosotros hemos hecho un vídeo Que resume la trayectoria de Rivera En las últimas semanas Toda su evolución Mira ¡Gracias! 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 En fin En el Congreso De los Diputados Hoy era el día límite Para que el PP decidiera Dónde van a sentar A partir de ahora Los antiguos miembros del gobierno Con lo que cuesta reservar sitio Para 14 Sin antelación Imagínate tú El marrón Que tiene que ser Recolocar a toda esa gente Enfadada Porque una cosa Es que vas a un sitio De cachondeíto Pues aquí mismo Aquí No No va de cachondeíto Que si Soraya Y Cospedal No se quieren sentar juntas No, no Espérate Que si nadie quiere sentarse Detrás de Albiol ¿Sabes Albiol? El tototón Ching, ching Bueno No, aunque eso es un chollo Porque el tío que le toca Detrás de Albiol Hace ocho meses que no va Y nadie lo ha notado Quiero decir Y Pero Claro ¿Cómo resuelves eso? Pues de la manera más clásica Y antigua En estos problemas Siempre hay que tirar De la cultura popular Jugando a los escaños Musicales Que pongan música Y entonces van dando Todas vueltas Quita la música Quita Ahí donde te toque Y el que se queda de pie Pues al grupo mixto ¿Sabes? Ahí está Bueno, bueno Os voy a decir un secreto Que no salga de aquí Porque es material Es una exclusiva Mundial En el PP No están bien Ya te lo digo yo No sé si te has fijado O has notado algo No sé si habéis visto La pelotera que ha liado Celia Villalobos Esta mañana ha ido A Espejo Público Al programa de Grissom Como le llama Bob Pop Grissom Pues nada Estaba discutiendo Con un periodista Que raro, ¿no? Arsenio Escolar Sobre si el gobierno De Sánchez Es legítimo O no Ahí están todavía Con esa movida Y las cosas Se han ido un poquito de madre Y Villalobos Cuando se pone nerviosa Mira Tú eres la persona Que decide En este país Y en esta tertulia ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién intenta engañar? Estoy cansada de oíros No hago más que citar Cansada de oíros Cansadísima Pero si no me dejas hablar ¿Cómo vas a estar cansada? Es ilegal Es como el franquismo Porque cumple la Constitución O sea, me encanta Porque está Tú eres la que dice Tú eres el que dice Y dice Estoy cansada De oíros Le sale Yo creía que cambiaría la voz Estoy cansada de oíros La cabeza Si se pone así por esto Tú imagínate Cuando le falten vidas Para el Candy Crush ¿Sabes? ¡Uh! ¡El solo! Aunque Como siempre Lo mejor pasa En ¿Cómo digamos? En la periferia De las imágenes Lo mejor es la cara De Susana Griso Que está a un lado Y hemos hecho un zoom Fíjate Mira qué cara Que está poniendo ¡Oh! 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 En la misma cara De Pedro Sánchez Cuando le dijeron Hace 15 días Que sería presidente ¿Sabes? Por cierto Sí, sí Hablando Hablando de Pedro Su recién Nombrado gobierno Es noticia No sé si habéis visto Un reportaje Que ha hecho el ABC Sobre las ministras Por sus trayectorias Profesionales Y la capacidad Para desempeñar el cargo Por su experiencia ¿Habéis visto el reportaje? No No, porque no lo han hecho Una trampita Que he hecho ahí Han hecho uno Sobre sus estilismos Al ser mujeres Y en la vez Han dicho Mujeres, ropa Bien Por ejemplo De Teresa Rivera Ministra de Transición Energética Han dicho Desaliñada Con la camisa mal puesta ¿Sabes? Y le recomiendan Que se maquille Lo que hacen ellos Con algunas noticias Pero De María Jesús Montero Ministra de Hacienda Le dicen Le recomendaríamos Vestidos discretos En tonos más neutros Como este Que vale 510 euros Le recomiendan Un vestido de 510 euros Claro que si ABC Mezclar ropa y Hacienda Es una gran idea Si te llamas Camps Claro Mira Nosotros Hemos pensado Cómo sería usar este formato Para evaluar Al director de la ABC A Vieito Rubido Vamos a poner una foto Bueno ahí lo tienes Mira Vieito Para esta temporada Primavera Verano ya Si es que llega Te aconsejamos Menos tono machista Un poquito más De neutralidad En los colores Y también en las formas Y ten en cuenta Ten en cuenta Espera Rubido Espérate Mira Vieito Y ten en cuenta Que este año es trending Y se lleva a algo Que te falta Buen periodismo Bienvenidos a Edmote Venga Subtitulado por Jnkoil